Y el día de hoy vamos a responder preguntas de cultura general pero con la ruleta, es decir que la ruleta decidirá ¿Podremos resolver casi todo bien? porque obviamente se va a equivocar algunas veces ¿Será posible de que la... de que se pueda resolver todo, ¿verdad? Bueno, obviamente vamos a probar hoy y espero que les guste y si me rodeamos vamos a empezar ¿Con qué consigo de cosas? Bueno, eso no lo decide yo, lo decide la ruleta, vamos a ver Vamos a poner ABC porque son cuatro, ABC de... Alladir, vamos a añadir, no me importa, colores es mejor Creo que hay demasiados así que tendría que borrar Vamos a poner aquí el de color, texto de sección, obviamente vamos a poner A Ok, ok A ver, vamos a ir al siguiente B, ok, ok Siguiente C, ok, ok Y por último la D, ok Bueno y las demás tenemos que eliminar Vamos, va a tardar mucho, va a estar tardando mucho A ver, no me cargues A ver, eliminar Y bueno, vamos a empezar Guardar Y girar Rápido Rápido Vamos a ver Vamos a ver cuántos Nos decidió la D Prácticamente la D Ok Vamos a ir, rápido La D Es que las Carlitas Bueno, se equivoqué Vamos a ir por la siguiente A ver, vamos a ver Y ya vamos a espiñar otra vez Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ah, cambialas Ah Interesante A ver qué tal la... No Oh, carámbale No se equivocó Carámbale Entonces no es tan mala idea hacer esto Aunque bueno, la mayor parte de veces podría equivocarse A ver, la siguiente Espero que sea buena, eh Vamos A ver Vamos Y la B Bueno, sí la B Vamos a ver la B Constensación Caramba No quiero apretar A ver Constensación Oh, qué mal Bueno, vamos a ir por el último de esta parte Y vamos a hacer Unas 20 preguntas Y vamos a ver Qué tal nos va Vamos Que sea la correcta Mmm Así Ok Estaría cool Si fuera esto Oh Bueno Entonces De estas De estos Solo hicimos una bien Y las demás tres malas Así que No es culpa mía Es la cubriría Y espero que Les esté gustando Y si les gusta Denle like Para que Y denle 100 likes Para que sigamos esto 100 likes Bueno, es poquito, eh Es menor que lo que pedí el otro Se dice que la división A ver, vamos a ver Mira, se dice que la división Se entera cuando Bueno, no es necesario Que esté leyendo esto Pero igualmente quiero leer Bueno, bueno Ya vamos a espiñar Vamos Hasta ahora solo ha acertado una, eh Y bueno Fue la segunda Vamos a ver Qué tal lo hace Otra vez Ah Ah, bueno En el bucle A ver Ah Ah, bueno Entonces está mal Entonces La sexta Vamos a ver Nuestra red Bueno, lo que quiero Que al menos lleguemos Es que responda Con estos cinco buenas Es lo mínimo Porque no le doy Tanta fe tampoco Porque sé de que El espi... Bueno No tengo mucha confianza En esto No funciona B Estamos yendo a A, B, C Oh, cará, vale Si hubiera sali Si no hubiera Si hubiera quedado C Tal vez lo hubiera hecho Otra vez Vamos a ir Rapidísimo No va a durar tanto este video Porque lo estoy haciendo Cortito Otra vez Bueno Si vamos así B, B, B Tal vez si consigamos Al menos una Oh Listo Dos buenas Ya Vamos Lo que pasa con esa cosa es No sé Eso sí no sé No sé Vamos No te equivoques No se vale No equivocas La A Otra vez Dos veces A en esta Y dos veces B en esta también Qué rando Niño Oh, está mal Era la C Chicos Horribles Acontecimientos Ay, caramba Y el micrófono Se me está cayendo Qué rando Ay, se me cae Qué molestoso A ver, vamos a ir A ver, vamos a ir rápido Y creo que no estoy hablando Tan fuerte O sí A ver La estatua Clistone De Thor ¿Dónde se encuentra? Ay, obviamente a Brasil Más le vale al Spinner Que salga así Vamos, vamos Tú puedes Spinner Que salga así No Qué asco Bueno, chicos Está perdida eso Pero Ya que sí No puedo, chicos Qué mal ¿Sabes? Debería ser O también hagamos Otro video de Yo resolviendo Las preguntas De cultura general Podría ser, ¿no? A ver cuánto llegó Sin el Spinner Y yo solo Yo solo A ver A cortar Ay Cajito Ah, otra vez me salió De Oh, sí Sí, me salió otra vez De, ¿no? Ah, lo giré, ¿no? No, es que no estoy Como Me salió otra vez De, ¿no? Ay Escaba un poquito Conmigo De Dijo otra vez De Ay Bueno, ya Ahora la 11 Es Vamos a ir rapidísimo Vamos C Oh, casito Vamos a ir A la Mira, dice C Vamos a ir C No me cargues La lechera Vamos a ir ¿Quién picó la lechera? ¿Qué? Tengo una vaca lechera Véganle La C Me sale otra vez la C Interesante A ver, vamos a ir Oh Ya vamos Tres buenas, chicos Buenas Somos Bueno Bueno El spinner me está funcionando Pero Eh, no sé Tres de nueve Es decir Un tercio bueno Un tercio bien Dos tercios mal Matemáticas, chicos La mecra me afecta A La cabeza Más le vale salir B Ojalá Vamos Que sale las B Si no sale B Me voy a enojar Me voy a enojar No Me cargues Dale Ok Esta ya está más perdido Véganle La A Las extremidades ¿Cómo que la migra Ya va a afectar Las extremidades? Es una completa locura Ja, ja El mismo test dirá Oye, este tipo tan tonto ¿Cómo no va a saber? No, chicos El spinner es el tonto Aunque bueno Él es el que decide Pero Sabe que no sabe las preguntas Si fuera un bot normal Si creo que supiera Porque es un bot Obviamente Oh, la de Interesante Ojalá que la de este bien A ver A ver Aquí Genito O gen Genito Ah Creo que es un nombre, ¿no? Porque No creo que sea generoso Generoso no se escribe con J Bueno No se encuentra escrita correcta Ah Ah, bueno Entonces si está bien la pregunta Es generoso Está mal escrito ¿Cuál es la computadora de esos baleares? No lo sé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Espero que no te equivoques Porque ya está faltando Para hacer Casi Bueno Un poco Bueno, inútil Bueno, aquí está faltando Rueda sin título Sí Ok Sería cool Si fuera dos Dos seguidas Bien A ver ¿Cuál es? Espera ¿Cuál? Dijo Dijo C Formentera Oh, está mal Listo Bueno Ya estamos Ya en las 16 Y hasta ahora No hace nada Y eso No me gusta Vamos Apur No puede ser Otra vez, ¿eh? Oh, está bien Está mal Ya Dale ¿Te imaginas de que hagamos uno de países en menos dos? Porque últimamente he visto varios de esos ¡Ah! Estaba bien Oh my shit Al fin una bien Bueno, vamos Aplausos Al menos 4 de 12 Es pequeña la diferencia, chicos Muy pequeña, ¿eh? No se nota casi, ¿eh? Bueno, siguiente Bueno, 4 de 12 Sí Un número muy extraño 4 más 4 Es prácticamente otra vez un tercio, ¿no? Sí Un tercio Un tercio bien Dos tercios mal Interesantes, ¿eh? Las matemáticas sirven Es decir que De una de tres Te va a servir el spinner Cartezal Lesó Donatelo Vamos a ir a la 17 Y Me faltan solo Bueno, chicos Se está haciendo un poquito Cortito A ver, vamos a ver Todavía nos alcanza Para tal vez Unas Hasta 25 Ya, ahora 25 O 24 24, chicos 24 porque O sea, 4 más 4 Sí Prácticamente serían 6 de 4 6 o 4 Ya, vamos a ir Con la 4 Hasta 24 Ya Vamos a ir a B B, 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 B B, B B, B, B Vamos a ir Donatelo es Bertini Ah No me cargues Aunque bueno En cierta forma La respuesta Estaba en la pregunta Donatelo Oh my Tendría sentido Aunque a la vez Podría engañarte Divergencia No es con J Así que Es la Es la C Así que supongo Que si sale La C Estará bien Vamos Que no se me equivoquen Mis La D Bueno Creo que está mal Está muy mal Ah, bueno Espero que no esté mal Y yo me estoy equivocando Sí Era lo que dije Es que Es que Yo recuerdo Escuchar ese nombre Hace tiempo Ya, falta poquito Para llegar Al 24 Es 6 más Pero ya está Más de 10 minutos Más o menos Que si se pintó El sueño del contastino No lo sé Botticelli Me suena Más asio también Así que Uno de los dos Venga Vamos a ver Spin Es el que más me gusta Que digamos Venga Porque Más o menos Su espacio Me consume Y eso está Perfecto Bueno Vamos Bebé Otra vez ¿Por qué tanto me toca la B? Bebé Boticelli ¿Qué? Piero de la Francesca Francesca Digo Vamos Bueno Yo creí que me iba Bueno Entonces Yo me equivoqué Ahí no Chao Venga ¿Cómo murió Juana de Arco? Decapitada Quemada en la hoguera Envenenada Ahogada Todas estas muertes Son trágicas Chicos Yo diría Que decapitada O de Envenenada Ahogada No creo A menos de que Bueno Eso ya sería otra cosa Quemada en la hoguera Quemada en la hoguera Y ahogada No sería Decapitada Envenenada Una de las dos No creo de que Haya sufrido una muerte Tan trágica Como como esto A ver Vamos a ir Decapitada A ver Vamos a ir Decapitada Pero no Yo no respondo Sino El spinner Y eso me molesta Que bueno Dale like Y también Escriban en los comentarios Si quieren que haga eso Venga A A A Decapitada No Quemada en la hoguera ¿Acaso era una bruja o qué? Venga No sé Está muy mal ¿Cómo que la quemaron? Era una bruja seguro ¿No? Venga Bueno Hasta ahora Lo que yo quiero Que al menos Cinco haga bien Venga Cinco haga bien Al menos En su vida Vamos La representación Escrita Una molécula Se denomina Oxidación Hórmula Capa Valencia Ninguna Me suena Porque ni siquiera Hace esto Y hay que subir el brillo Porque está muy bajo Vamos Al máximo Para que puedan ver Mi gente A ver Vamos a ir rápido No tengo mucho tiempo A ver Vamos a ir De No sé Por qué digo esto Si ni siquiera Sé que está bien Pero Está muy mal Oye En cierta forma Si tendría sentido Que fuera fórmula Porque moléculas Ciencias Fórmulas Si tendría sentido ¿Qué movimiento Literal Pertence Lope de Vega? No lo sé Naturalismo No Bobismo Bueno No sé Realismo No creo Barroco Faurismo Uno de los dos Faurismo Podría ser Nunca lo escuché Y tiene la B chica No sé qué tiene que ver Pero Yo lo igualmente Lo voy a Lo voy a unir Así que vamos a ver ¿Qué tal dice el Spinner? Vamos Spinner Tú eres mi Akinaito Que no sirve Pero bueno Vamos Apúrate No te cansas de decir Lo que más me está tocando Son ¿Qué pasó? No chicos Fue de chi Regaleo La de Bobismo Ah Barroco ¿Ves? Tenía razón Uno de los dos era Aquí me habré Aquí Bueno en el otro me habré equivocado Pero bueno Ya estamos en las dos últimas Y hasta ahora no me toca otra Que fue el primer mordaca español De la casa de Habsburgo Obviamente tienes que ser Carlos uno ¿No? Porque bueno A menos de que La Carla de Habsburgo Fue después de La primera casa caiga ¿No? Así que podría ser Carlos Carlos tercero Carlos dos Segundo Tal vez Carlos uno O Carlos dos Porque Carlos tres Cuarto No escuché Así que vamos a ver ¿Qué tal le dice el Spinner? Bueno ¿Cómo es el Carlos Que está actualmente? Carlos Cuarto Digo cuartos Vamos la A La A es Carlos tres Obviamente está mal Carlos uno Obviamente Porque Si fue una Es una casa muy antigua Así que debería ser Algo antiguo Que emperador dividió Chicos Esta es la Pregunta decisiva Si no lo hace bien Estará muy mal Prácticamente No me servirá de Michi Pero vamos Taro ¿Qué emperador dividió El imperio romano En oriente y occidente? Eh ¿Cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber eso? Vale Vamos a ver Bueno Eh Bueno Jeje Mi Capacidad No 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 llega a esos Vamos 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 Es la hora de la verdad ¿Podrá el spinner Contra estas preguntas? La Vamos Vamos Dice Dice que remo Es Será Tres Dos Uno Se equivocó Chicos Y llegamos a conclusión Que No uses el spin No uses Las ruletas Porque te vas a equivocar En casi todas Y Bueno Bueno Al principio Si creo que Era un poquito Bueno Al principio Como que Tal vez Si era Pero no Y Bueno Espero que les guste Y si quieren otro video De Este tipo De Que juego con spinner O que haga Preguntas O que resuelva Preguntas Hasta donde llegue Y Donde me pongan retos De hasta cuanto Quieren que llegue De responder bien Pongan los comentarios Ahí Deja Y Espero que les guste Dejen su like Suscríbanse Porque me apoyan mucho Y Y yo me despido Sigo en el gesto es uno Y nos pedimos en Tres Dos Uno Ya